¡Por favor! ¡Hola! Estamos llegando a fin de año, señores. Se va el 2021. Falta muy poco, muy poco. Basta, 2021. Chau. Te queremos afuera, ¿no? Fly, fly. Necesitamos un 2022 con más amor, con un poco más amor y un poco menos de pandemia. Ay, sí. Tenemos que poner un poco de onda. Un año de consolidación de la pandemia, yo diría. Sí, sí, sí. Se consolidó, se consolidó. Pero nosotros también aprendimos muchas cosas. Es verdad. ¿No es cierto? Y tenemos que aplicarlas en el 2022. Ayudemos a que la pandemia se licúe un poco, ¿no? Aprendimos el abecedario con elegante. Exactamente. Ah, bien. Bien, bien. Maravilla. Mirá, ahí está. Ahí está. Lo mejor del año. Con el abecedario se compró cuatro Mercedes Ben y vos estás tomando todo. Sí, se mudó un canter. Está en un canter ahora. Y antes de poder enseñar las preposiciones o algo. Claro. Ahí te cambian. Ahí te cambian. Ahí te cambian. Ahí te cambian. En Corea se hace alcanza. Ahora por según si sos. Sobre atrás. ¡Ah! Ah, qué bien. Sobre todo atrás. Sobre todo atrás. A ver si apuramos el trámite, porque yo tengo un lechoncito, me está esperando. Que necesita las brasas debajo. Y me voy ahora, ¿eh? Ay, se hacen chef. Perdón. No, no, no. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Te puedo tocar! ¡Ah, ah, ah, ah! Bueno, a ver, es un año realmente donde tuvimos, por lo menos los argentinos, pasamos el año electoral, con lo cual, chicos, viene un 2022 sin elecciones. Eso ya es un montón. ¡Qué alivio! Es un montón y un año en donde realmente demostramos que cuidándonos entre todos podemos, de alguna u otra manera, seguir sobreviviendo. Sí, totalmente. Y que no se cierre la economía y que la gente pueda trabajar, que creo que es lo importante y lo que aprendimos también, es que podemos seguir abriendo los negocios, que la gente pueda tener trabajo, pero que también nos cuidemos porque no es joda. Obviamente que no es joda. Bueno, en el programa de hoy vamos a hacer un repaso por varias situaciones. Lo primero que vamos a hacer es hacer un repaso de los grandes casos que tuvimos, muchos sin resolver todavía, como el caso de Guadalupe, ¿cierto? Sí, quería comenzar por ese caso. Guadalupe Lucero, hasta el nombre genera confusión después de unos meses que nace esa... Digo, genera confusión, porque seguramente empieza... Ah, sí, era la nena desaparecida, recién ahora se acuerda. Guadalupe, ¿se acuerdan? Cinco años en San Luis, que estaba una fiestita de cumpleaños familiar. Jugando en la vereda de la casa con una primita más chiquita que ella, a las escondidas. La dejaron de ver un minuto y no apareció nunca más. Esto fue el 14 de junio. Guadalupe, Belén, Lucero. Hoy, hoy no se sabe nada. Qué horror. Nada, nada. Es un espanto. ¿Te acordás que hablamos un montón? Sí, sí. Contamos los casos. Y que no hay pista. ¿Vos estuviste ahí? Estuvimos ahí charlando con la familia. Muchas veces se hizo allanamiento en la casa, buscando el rastro, buscando algo. Y me acuerdo que estando ahí era tremendo ver que esta casa, este barrio, estaba muy pegadito a la ruta. Ahí estamos viendo algunas. Y por eso las hipótesis eran justamente, bueno, se las subieron en un auto, se las llevaron a otra provincia. Puede estar en Mendoza, también hubo una pista también, en una estación de servicio. Bueno, hace poco la causa pasó a la justicia federal, pero lamentablemente todavía no hay pista. Sí, lo que hubieron hecho en un principio, que se investigue la desaparición. La alerta llegó tarde, ¿no? La alerta Sofía. Todo eso se activó relativamente rápido. Lo que pasa es que intervino la justicia provincial de San Luis, la policía provincial de San Luis, empezaron, que hicieron todo lo que pudieron, no es un cuestionamiento. Lo que pasa es que arrancaron con una hipótesis de, se las llevaron. Sí. Pero pasó una semana, se las llevaron. Cuando no encontraron nada, lejos, volvieron al punto de partida. Una semana después es demasiado tiempo. Quizás, o muy probablemente, no sabemos cuál fue el final, lo que pasó, pasó ahí. Claro. Lo que comenzó, o un arrebato, se las llevaron, o la metieron a una casa cercana, no sabemos, no se sabe, pasó ahí. Claro. Pero empezaron a buscar lejos. Cada vez más lejos, más lejos, más lejos. ¿En algún momento se habló de una señora, o no? Sí. Una señora se hablaba. Eso fue la clave por lo que dijo la primita. La primita, que estaban jugando a las escondidas, entró, así a la casa familiar, donde era el cumple, y dijo, se las llevó una señora y una chiquita de tres años. Bueno, pero ¿cómo? Con la altura de la tía, con la altura de mamá, con señas. Fue al testimonio. Muy difícil para una niña. Claro, tres añitos, no. ¿Tran chiquita? Tremendo. Qué desesperación, chicos, teniendo en cuenta lo que dijimos a lo largo de todo ese caso, que además conmovió muchísimo, que tuvimos un montón de tiempo todos los medios ahí. Sí. Que es la gran fantasía de cualquier padre, que roben el chico, ¿no? Es como una especie de picadilla. Es una pesadilla. Es un guión de una película de terror. Y que de golpe hubiera pasado, y en la puerta de la casa... No, es terrible. Y nosotros que tenemos como país una historia de desaparecidos, quien ha hablado con víctimas sabe que la desaparición es uno de los crímenes peores, porque además siempre tenés como la esperanza de que algún día... Esperanza o el peor, el sufrimiento... Y no saber qué le pasó. No saber cómo está, qué siente, digamos. Esta fiesta por esa familia. Si alguien le dijo, te abandonaron, o sea, una nena muy chiquita. Pero bueno, nada, así como seguimos pidiendo por Tehuel, digo, me parece que deberíamos seguir... Que los medios se sigan hablando para que... De Guadalupe. Para que podamos saber qué pasó. No se sabe nada. Como contaba Nacho, la causa hace pocos días, poco tiempo, pasó del fuero provincial, pues, de Parrilis, ¿te acordás que investigaba? Sí. Se declaró incompetente por un tema de calificación y fue a la justicia federal. Se han hecho miles de cosas, no se sabe nada, nada. La otra desaparición que conmovió al país y sigue conmoviendo es la de Tehuel. Sí. No sabe nada. Tehuel de la Torre, en el sur del Gran Buenos Aires. Igual, perdón, Pablo, ahí sí se está más cerca. Hay dos detenidos. Porque ahí hubo algunos rastros en la casa de los detenidos. Hay una hipótesis que tiene prueba. En el caso de Guadalupe no hay ni hipótesis. Nada, nada, nada. En el caso de Tehuel hay una hipótesis y tiene que ver con los dos que están detenidos. Claro, y también hay un cambio de calificación. Claro. Esto fue el 11 de marzo, recuerdan, la desaparición. Se viralizó y se mediatizó bastante tiempo después hasta que llegó el caso a los medios. Hay una fiscal que se llama Karina Gullot que investigó la causa. Primero, hubo dos detenidos por falso testimonio. Eso cambió la calificación. El juez de la causa, por pedido de la fiscal, ya habla de un homicidio agravado por odio a la orientación sexual e identidad de género de la víctima. Para la justicia hay presunción de muerte. Muchas veces dicen, hay una falsa creencia. Si no hay cuerpo no se puede probar el homicidio. Mentira. Tenemos, lamentablemente, la historia de los desaparecidos. Sin cuerpo se puede probar. Es más difícil porque una cosa es el cuerpo del delito y otra cosa es el cuerpo de la víctima. El cuerpo del delito es el delito. El cuerpo de la víctima es el cadáver. Con el cuerpo de la víctima claramente se puede determinar el homicidio. En este caso, al no haber cuerpo, es más difícil, pero se puede probar. De hecho, para la justicia fue asesinado. Además, Pablo, lo que es tremendo de este caso, que están las dos personas que compartieron las últimas horas con Tehuel, comprobado por la foto del celular, que se ve... Mintieron al principio. Claro, una foto en la que estuvieron compartiendo el día de su desaparición. Y en ningún momento se quebraron. Nunca. Por eso también es importante el cambio de calificación. Para ver ahora, con una calificación más grave, a ver si finalmente se termina inclinando. No, además, a ver si alguno de los dos acusa al otro, que sería como... No pasó, es muy raro. Esto es lo que fue insólito, porque tampoco estamos hablando de gente con abogados brillantes atrás, o sea, defensores oficiales. Pero no hablaron nunca, nunca. De hecho, es muy clarito el caso, porque también estuvimos ahí, estuvimos recorriendo cuando fueron las búsquedas. Estuvimos viendo las imágenes del recorrido. Lo último que se hizo fue un gran allanamiento y un gran operativo y una gran búsqueda en la laguna. Claro. No se encontró nada, ¿te acordás? Busos tácticos. Con busos. Y desde el primer momento se encontró ropa enterrada en el terreno de uno de estos hombres, donde fue el encuentro de Tehuel allí. ¿Celular? El celular, parcialmente quemado. ¿Celular? En la casa. Es un caso donde hay muchísimos más indicios y donde lo que se está esperando es que los que están presos, de alguna manera, se delaten o cuenten definitivamente. O la justicia los condena igual. Esa es la otra posibilidad, que la justicia igual, aunque no hablen, los termine condenando. Es que tienen demasiadas pruebas en contra. O sea, si vos encontrás, hay una persona desaparecida, encontrar sangre, rastros de sangre, encontrar su celular, algo tiene que ver. Ellos te dijeron que no lo habían visto. Y además mintieron desde el primer día. Sí, claro, claro. Es un caso que sí, sí ese caso, a diferencia de Aguada, no sé si lo sienten así, es un caso que en las redes sigue estando. Colaboraron muchísimo desde las redes para que la causa... Sí, lo que pasa es que lo de las redes, a diferencia de lo que pasó con Aguada, acuérdense que el idón de Estatehuel fue casi como una especie de grito de grieta. Que hasta el día de hoy sigue. De grieta, ¿no? Hasta el día de hoy sigue. Recordando el anterior caso de desaparición. El otro caso, que lamentablemente todos los años cuando hacemos un resumen de caso hay uno parecido y habla de la violencia policial, habla de la mala formación de algunos policías, de delincuentes que están dentro de la policía. Y fue lo que pasó hace pocos días, el 17 de noviembre, a Lucas, Lucas González, jugador de fútbol, un chico de 17 años que había ido, que vivía en la zona sur del Gamonos Aires. Había viajado con tres compañeros de fútbol a entrenar a Barraca Central, un club que está prácticamente dentro de un asentamiento en la zona sur de la capital federal. Salieron, compraron un kiosco, jugo, tres policías, los apellidos los tengo acá, Nieva, López e Isassi, los quisieron interceptar sin identificarse, sin nada. Y como ellos se asustaron pensando que eran delincuentes, los corrieron a los tiros y lo mataron a Lucas. Pero además, a los compañeros metieron preso. Pero además, una decena de policías y algunos de alto rango armaron toda una causa para simular una persecución en medio de un asalto. Y es una barbaridad. Hay policías que no aprenden más, que no aprenden más. Falta mucha educación. Están todos en cana como corresponde y la investigación sigue. Fue una brutalidad. Ahí vemos algunas imágenes de la persona. De hecho, viste, recién ahí, Pablo, estábamos viendo el auto. El auto con el que trabajaba esta brigada. Bueno, trabajaba es una forma de decir, ¿no? Con el que después cometieron un asesinato. Y el relato de los chicos que sobrevivieron, gracias a Dios que sobrevivieron, porque si se morían todos, quizás esto pasaba de largo y no nos enterábamos. Fíjate, se bajan armados, te están persiguiendo. En la puerta de un asentamiento. Cualquiera de nosotros pensaría, bueno, nos están intentando robar. Claro, exactamente. Sin identificación. Mintieron con que sacaron la sirena y le hicieron sonar. Mintieron diciendo que se habían identificado como policías. Y viste que en los últimos días también, con respecto al encubrimiento, a si le plantaron el arma o no, se está hablando de una persona civil, fuera de la policía, una abogada. Sí, es una abogada independiente. Pero no es empleada del ministerio, sí asiste al ministerio, tengo entendido. Pero que fue al lugar. Y que estuvo en el lugar de los hechos. Los testigos que dicen que estuvo merodeando el auto de los chicos mucho tiempo. Y en el horario donde después apareció la pistola que le plantaron a los chicos. Ahora, este caso es un caso que nuevamente nos pone frente al debate. El gatillo fácil. Es decir que para mí es un debate muy necesario en Argentina. Y vuelvo a repetir algo que para mí es importante que lo entendamos. Nosotros tenemos una historia como argentinos donde en la época del proceso, en la época de los militares, el Estado, que es quien te tiene que cuidar, desaparecía gente. No es lo mismo una guerra entre pares que cuando alguien tiene que cuidarse y tiene el aparato para poder hacerlo, lo utiliza en tu contra. Esto es lo mismo. Porque yo escuché en algunos medios, porque se han dicho barbaridades, siempre y con este caso en particular, de no, ambos tuvieron miedo, tuvieron miedo los policías y tú... No, pará, 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 no es lo mismo. O sea, aunque hubieran sido tres personas que supuestamente venían de robar, que ni siquiera eran... No, para nada. No merecían el acribillaje que hicieron. O sea, digo, la policía está para cuidarnos, no puede ejercer sobre nosotros... Mirá. ...ningún tipo de... O sea, estas cosas no deben pasar. Además hay una cosa, digo, yo una vez dije una frase que obviamente fue mal entendida y viralizada de otra manera, yo dije, a mí me preocupa más la bala del policía, pero ¿por qué me preocupa más? Porque la bala del delincuente, está claro que es para delinquir, la bala del policía, digamos, delinquiendo es letal tres veces más, porque justamente uno lo que menos espera es que una bala del policía vaya en contra de alguien inocente. Ahora, Paulo, hay un debate que claramente es polémico, pero yo pregunto, si estuviese aquí autorizado el uso de las armas, nunca recuerdo el nombre. La Taser, pero la Taser en el... No, no, en este caso no. No es un sentido, digo, estos chicos, ¿podrían estar vivos? No, la Taser a distancia no es. No, porque nunca hubiese estado... La Taser es como una picana. No, 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 claro, claro, pero bueno, no sé, digo... A un auto no le podés tirar como una Taser. A mí lo del debate de la Taser me parece caro. No, digo, no sé, cuando estaban comprando el jugo, ponele, digo, en el mejor de los casos el chico estaría vivo. No, porque los corrieron de atrás cuando iban en auto y los tiraban. Lo que sucede es que... Esto es una animalada. El caso de la Taser, para mí no es un debate, es un tema económico, hay más plata, menos plata para comprarla. Chicos, es interesante la Taser. Nada más. Pero en este caso... Es interesante que la pudieran utilizar y... Sí, pero no en este caso. Capaz no este caso. No, no. Pero cuántos otros casos, chicos. Sí, pero en esto el policía tiene que actuar bien. Claro. Tiene que actuar bien. Tenga el arma que tenga. ¿Sabes por qué? Porque no puede utilizar ningún arma. Ni Taser, ni balas de goma, ni balas de plomo. Corrieron los chicos de atrás, les tiraron con la arma que tenía. La verdad que ha sido un año donde hemos hablado de muchos casos, también de violencia de género, muchísimos. Necesitamos también que la justicia acelere sus tiempos. Y también hemos encontrado muchos casos sobre minoridad que... Durísimos. Durísimos, durísimos. Hablamos mucho de eso. Donde la justicia no ha estado a la altura. Así que pedimos... El caso M, chicos. El caso M. El caso M. Si tenemos que empezar a pedir deseos a partir de ahora, de acá hasta las cero horas que empiece el año, uno sería que la justicia acelere sus tiempos y que esté a la altura y que sea más empática, que tenga más corazón. Bueno, vamos a pasar a hacer un repaso entonces por los casos del espectáculo. ¡Ay, qué divertido! La voy a invitar a mi mamá. La voy a invitar a... ¡Por favor! Vení, mamita, vení. Adelante. Vení, mamita, la voy a buscar yo. La voy a buscar yo. ¿Quién? 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 ¡Hola, mamita! ¡Hola, mamita! ¡Hola, mamita! Porque vos fuiste parte del programa. Así que te queríamos tener. Vení, ¿estás hermosa? Vení acá. ¿Estás divina? ¡Vení! Estás divina, pero le quedó tolgando una manga atrás. No importa. No, por el micrófono. Ah, por el micrófono. Ahí está, mamita. Bueno, quédate con nosotros acá. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Bien. Estás hermosa. ¿Cómo se portó la nena? ¿Viste que te preguntan? El ano. Preguntame cómo se portaron los nenes. Claro, los nietos. ¿Cómo es Flor? Perdón, pero aprovecho la tenemos, tu mamá. ¡Oh, espérate que es un día para arriba hoy, eh! Yo sé. Prometo preguntar, prometo no preguntar con quién se contacta. Por favor. ¿Quién conectó? ¿Quién conectó? Preguntar lo que quieras. ¿Cómo es Flor como hija? ¿Cómo es tener como hija una estrella del espectáculo? Bueno, yo no la veo como una estrella. Yo la veo como mi hija, triunfante dentro de lo suyo. Pero, y bueno, así fue siempre. Multitasking, o sea que hace mucho, muchas cosas, poco tiempo para... Tengo poco tiempo, mami. Estoy con el tiempo justo. ¿Ustedes como papás pudieron vislumbrar? Porque ella empezó a trabajar desde la chiquitita. ¿Era un diamante bruto? No, ella era así en el colegio, las monjas la adoraban. Ella a la monja nunca le decía hermanita. Ahora le saca la cruz. ¿Cómo le decía? Ahora los reas. Ahora la cristiana le ha dado como bendita y se quema. Las monjas alemanas la adoraban. Y me planteaban que si iba a hacer alguna cosa, que se quedara en el colegio igual. En el Mater, que es un colegio muy... Mater Terra Admirabilis de Jonstad. Había necesidad de tanto, ¿no? Qué difícil. ¿Cuánto duraste ahí? ¿Cuánto duraste ahí? Bastante. Conductora y mamá de conductora. ¿Puedo pedir un graf al aire? ¿Qué querés? A ver, atención. Mamá de flor, dos puntos. Las monjas la adoraban. Aunque usted no lo crea. Las monjas la adoraban. Aunque no lo crea, las monjas la adoraban. ¿Cuál fue la peor macana que se mandó, por ejemplo, en el secundario o flor? En el secundario no me acuerdo, pero en el primario, a una nena la convenció que era el cumpleaños de ella, le hizo traer un regalo precioso. Le dijo que era el cumpleaños y ella llegó a casa con una carterita de sierra. Hermosa. Ay, mi amor. No, porque yo quiero decir algo más. Yo se los había dicho a muchas, pero picó una sola. Claro. Pará. No, porque quiero decir... A todo el grado. A todo el grado le dije. Lo que pasa es que una sola picó. No, porque yo cumplo en noviembre. Y yo veía que todas cumplían menos yo. Y digo, la voy a acelerar. Lo adelantaste. Llega mal los regalos míos. Entonces, más o menos en junio, arrojé un mini que mañana es mi cumpleaños. Ay, me encanta. Pero en la escuela, en esa época, no te hacían regalos y vos no invitabas al cumpleaños. Claro. Entonces, no fue tan fácil convencer las nenas a las madres de que me tenían que traer... ¿Pero la nena fue a tu casa con el regalo o al colegio? Sí, vino al colegio con el regalo. Al colegio, mi alma. Cuando ella trajo el regalo a casa, yo le pregunté, ¿y esto por qué? Y entonces me dice, nada. Hicimos regalos y ella me hizo un regalo. La verdad que ese buen ser humano merece que el nombre es con nombre y apetito. Sí, no me acuerdo. No, no te acordás. La chiquita era divina. Era un amor. Y la verdad que quedó impreso. No, después yo le dije, ella me dijo, anda y devolvélo. Yo dije, ni loca. Entonces fui y le dije que ya para cuando fuera mi cumpleaños ya estaba. Ella no tenía que hacer regalo. ¡Ay, qué caradura! Con la situación que en la Argentina salió ganando. ¡Qué caradura! ¡Qué caradura! ¿Qué es lo peor de tener una hija? Es muy querida Florencia por la gente, pero a veces, bueno... Polémica, polémica. A veces tenés un móvil que ahora te dice, con Florencia Peña no quiero hablar. Claro. ¿Cómo repercute eso en la familia? Mal. ¿Cómo le creó usted? Mal. Mal. Como cualquier mamá. Claro que sí. Terribles. Sí, sí. No es nada digerible. No es grato. No estás entonces a tiro de las redes sociales y eso cuando Florencia... No, no, ni me meto en las redes sociales porque en realidad no comulgo con eso. De verdad que no me interesa. No me interesa la agresión que hay en las redes sociales. No, eso de ella. Pero, por ejemplo, como decía, Segunda está haciendo zapping y en la tele alguien la critica, digamos. Vos sos de seguir haciendo el zapping. Yo soy crítica de ella. Yo debo ser una de las más críticas de ella. Es la peor, así que dejémoslo acá porque ella es la que más me critica. Y yo sí me le digo, va, hasta mamá me critica más. Yo que quería saber, escuchame, no pagaste la... ¿No pusiste la platita para verle la cotorrita? No va a ver la cotorrita. Callate. Callate. Vos sos única. Ay, la, 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 la. Bueno, hablemos de espectáculo en general. Hablemos de espectáculo en general. Está buenísimo tener la norma porque la norma también representa el pensamiento de, 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 de muchas mujeres. Obvio. También hay que entender algo. Yo estoy muy curtida, yo siempre se lo digo a la familia. Yo, la crítica me, obviamente, yo, la única crítica que a mí me puede afectar es cuando yo daño a alguien a quien quiero. La crítica de alguien que yo no conozco y que pone sobre mí proyecciones propias o cosas no resueltas, ya a esta altura no la puedo. Que vas al terapé. Pero también hay que decir una cosa. Que vas al terapé. Yo quiero decir, yo quiero decir que en este sentido he visto un upgrade de nuestra compañera. No es la misma con la que empezamos a trabajar hace más de un año. La he visto haciendo OM en redes sociales de una manera. Hemos logrado, es un aplauso para todos porque todos... Vamos. Hemos logrado que yo no esté tan activa en Twitter, eso me ha dado paz, le ha dado paz a mi vida, lo quiero decir en serio. Salvo cuando juega River. Salvo cuando juega River. No, no, pero es cierto. De verdad que la agresión en redes es algo que lo tenemos que tratar de, nada, de debatir. Es un cloaca. Es una cloaca, chico. Absolutamente. Bueno, ¿qué casos fueron los emblemáticos de este año? Todo el año que estuvo, en el cual me parece que la agenda del Chimento Poli estuvo un poco adormecida. Hasta que aparece Wanda en caso de Asuna. Hace poco. Hace poco. Hace poco. Hace poco. Hace poco. Hace poco. Todo lo que no pasó en el año, pasó en los últimos dos meses. Sí, que ha sido el caso más resonante, que volvió a poner como en el tapete a todo lo que es nuestro Chimento. Hablando. Bueno, yo quiero decir que yo fui parte de uno, no lo vamos a decir acá, o lo vamos a decir, pero yo fui parte de todo lo que pasó con el Olivos Gate, ¿no? Bueno. Ese fue una de las cosas que más han resonado este año y sobre todo eso que me pasó, que está un poco político, pero también de espectáculo, ¿no? Sí, sí. Ahora generó esta cosa de la empatía porque irremediablemente uno tiende a ponerse en lugar o de la China o de Mauro o de Wanda. Todos hemos pasado por situaciones de cuernos, de infidelidad. Hablá por vos. Hablá por vos. No me hago cargo de eso. Pero mirá, mirá, ahí era antes, eso era antes, ¿no? O esas eran las fotos. O durán, eso es el tiempo. O durán, no sé. 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 Es preciosa, pero... Sí. Norma, usted tiene una postura, digamos, como espectadora. Nadie pudo escapar de este tema, ¿no? Nos empapó a todos, nos salpicó a todos. ¿Tiene una postura tomada? La postura mía es que yo jamás habría develado todo eso que han develado. ¡Las dos velas mías, Normita! Eso es algo tan privado. Y sobre todo en materia de pareja, ¿quién puede saber exactamente qué es lo que pasa adentro? Claro. Y además, pero yo creo que a ella le conviene ese tipo de... Metió un palo más de seguidores. Creo que es parte del espectáculo eso. Pero, Normita, ponele. Ponele que a tu ex marido, ¿no? Le escribí a una chica. ¿Vos la encarás? ¿Lo encarás a él? Sí, sí, él lo hubiera encarado. ¿A ella o a él? No a él. ¿A él? ¿A ella no? Claro. No, yo no me iba a meter. Claro. Yo creo que el que tiene que tomar una postura adecuada es la persona que está comprometida. Claro. El otro es circunstancial. Puede entrar y salir. Y sí, justamente. Acá parece que eso no sucedió. ¡Ana Lía! Creo que a mí tampoco me pasó nunca. Ah, bueno. ¡Ana Lía! No, mis padres eran chapados a la antigua. ¿Cuántos años, mamis? Casi cincuenta. A la antigua no. No, pero casi cincuenta. Igual. 48 años. 48 años. Bueno, para mí sí. ¿Nunca miraste para otro lado, Normita? Sí. ¡Opa! Muy bien. ¿Cómo? Sí, miré, pero... Pará, ¿nunca miraste para otro lado? Pero cancelé. No, no. Miré, pero cancelé. ¡Ay, mamá! ¡Epa! ¡Lora acaba de enterarse! ¡La quiero! ¡Cancelé, mamá! ¡Mirá! ¡Cancelé! ¡Cancelé! Pará, ¿y después de tantos años no te arrepentís? ¡No, no! ¡No, no, no! Pero, digamos, ¿hasta dónde llegaste? No, 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 nada. Miró, miró. Nada, nada. Yo quiero decir que mi mamá... Bueno, sigue siendo... Hermosísima. Era una bomba. Yo no podía salir a la calle con mi mamá. Es que lo es. Ahora tu mamá no puede salir con vos. Porque mi mamá, que ahora... No, no, se ponía unos jeans, unos pantalones ajustados. Yo la conocí de... Se usaba el Baidip. ¿Se acuerdan del Baidip? ¡Oh, no! ¡Se acuerdan del Baidip! Se acuerdan todos del ascensor, chico. Se clavaba el Baidip. Sí, y gato pardo. Y salíamos a la calle. Las cosas que le gritaban. Ahora que estamos un poco más deconstruidos, le gritarían un poco menos. Pero era... No sabés lo que era, mi vieja. Porque el Baidip te traía mucho problema de vaginitis porque, viste que... No, no, no. No, no hace falta. Era tan clavado que te hacía un bife mariposa, ¿viste? Te hacía un bife mariposa. Vaginitis. Estamos terminando el año, ¿viste? Estaba la mamá de esto. Pero no, no, no. ¡Vaginitis, querido! Ustedes sepan y recuerden que mi mamá de apellido es Finoli. Finoli. ¡Ah! ¿Ok? No lo olviden eso nunca. Cuando estén hablando con mis... Marley siempre me gasta con eso. Me dicen, yo no puedo creer que tu mamá tenga de apellido Finoli y le hayas tocado vos. ¿Pero no viste el karma? ¿Conocés el karma? ¿Cómo? Uno de mis primeros jefes. Horacio Finoli se llama. Y tiene que ser pariente, porque somos parientes todos. ¿En serio? Encontré en Córdoba, sí. Inclusive cuando hice los trámites para Italia. Es más pariente este que yo, que mi mamá. No, no. No, no. No puedo... Ahora, ¿cómo se hace ingenia Nancy para dar vuelta a todo y terminar siendo protagonista esta? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Hasta el último minuto! ¡No, no! ¡No, no! Acá lo van a cambiar. Acá vamos a despedir el año, pero el año que viene hay cosas que no van a cambiar. Se los avisamos ya, ¿eh? Yo voy a seguir siendo estrella. Sí, obvio. Le quiero preguntar a Norma... ¿La puedo tutear? ¿Me dejas tutearla? Sí, ¿cómo? Si no me tutearas me sentiría mal. Bueno. Me sentiría la edad que tengo. No, le quiero preguntar, de este tema del Wanda Gates, me parece que se desprende una pregunta que es hasta retórica, porque es una pregunta que no tiene respuesta, a pesar de que cada uno tenga una... ¿Para qué se la vas a hacer? No, a Norma, digo, ¿qué pasa con la infidelidad? Para... Hola, hola, ¿qué pasa con la... ¿Se perdona la infidelidad? Bueno, yo supongo que debe tener que ver con la circunstancia real de cada uno. Cada caso debe ser absolutamente diferente. Yo, en lo personal, mi marido y yo teníamos algo tácito. Ninguno de los dos pasó la barrera de nada. Pero si lo hubiera pasado él, yo lo hubiera pasado. Claro. Si él hubiera pasado la barrera, yo no hubiera hecho más nada que pasar la barrera directamente. Exactamente, me hubiera olvidado de que había algo tácito que estaba entre nosotros. Espera, espera, no entendí una cosa. Claro, si él le metía la juventud. ¿Es que vos también ibas a estar con otro? Claro. Pero seguían juntos. No sé si seguían juntos. Ojo por ojo, gente por dientes. Yo lo que quiero saber, hablando de esto, es que hubiera pasado, Cari, si vos al Franchu le enganchás... ¡Ah! ¿Vos qué te hubiera pasado, Cari? Mira, yo primero, para mí la China es una bomba, así que yo lo veo aplaudido. Le digo, chiqui, bueno que te lo ando a la chica. Pero bueno, eso... Si vos hubieras enganchado el Franchu con la China... Oye, que igual, ¿eh? Claro, pero vos sos una China hermosa también. Pero fuera de eso, yo creo que... Sí, hermosa, hermosa, además. Yo haría otra cosa, no sé, yo pensaría qué pasó, por qué él tenía esa necesidad. No, bueno, eso es una antigüedad. La relación no funcionó por algo, entiendes. Pero puede funcionar y que te caliente la hoja. Yo me voy a buscar otro, pero digo, primero quiero entender que la relación no funcionó. No, pero no es así. Muy dramática la China. Muy dramática. Aprovechemos estos minutos. Aprovechemos estos últimos minutos del año. Para que, me parece interesante, aprovechemos los últimos minutos del año para ver si en algo podemos deconstruirla. Sí. No, la vamos a deconstruir a la piña, decía ella. Bueno, pero espera, voy a decir una cosa. O sea, vos sos team China. Yo soy China, pero el marido es muy poliamor. Él no cree en el monogarmia. ¡Ah! ¡Bien! ¡Ah, bueno, bien! ¿Qué estará haciendo en este mundo? Tiraste la bomba del año. ¡Pará! Ponéle el gran... Ponéle el gran... Mi marido cree en el poliamor. Pero escuchame... Y vos, Cari... Y hablas y vos, Cari... Cari, ¿cómo no lo conocemos? ¿Cómo no está acá tu marido? Para que se le diga la bomba del marido. La pregunta es esta. Él te declaró que él no cree en la monogamia. Con lo cual, de alguna u otra manera, él te abrió la puerta a tu liberación. No, yo no necesito liberación. Yo el hijo todos los días estar con él. Perfecto. Pero yo no te perdié, elige la otra. Él te abusa tu argumento. Él lo que no tiene... Él te tiró a ver si podía pegarme tu cola. No, no, es menos psicoanalizado el tema. Él en francés por ahí no encuentra las palabras más criollas para definir lo que te quiso decir. En un hombre que dice yo no creo o creo en el poliamor, acá en la Argentina se le llama pirata. No, no, no. Las pistas de aventura. De verdad, en el barrio es un pirata. No, no, no. No, no. Bueno, acá lo que les quiero decir, y ya se los dije, pero ahora después en las palabras finales del brindis lo voy a volver a decir. Hay algo que me gusta de este equipo y es que la verdad que pensamos bastante... Distinto. Distinto. Y eso es lo que hace que sea tan lindo trabajar con ustedes porque, bueno... Es muy variopinto, no. Quiero preguntarte... ¿Variopinto? ¿Variopinto? ¿Pero qué significa? No lo entendí, perdón. Variopinto. Que en la paleta de colores hay diferentes colores. ¡Ay, sí, sí, sí! Quiero preguntarte... Y Flor es un referente importante del feminismo y de la deconstrucción. Yo la primera vez que escuché la palabra deconstrucción en televisión fue en Boca de Flor y me encantó. Digo, vos perteneces a otra generación en la cual regían otros paradigmas. ¿Qué te pasa con este nuevo cambio, con esta revolución de la mujer que es muy positiva? Pero ¿con qué te conectas? Perdón, Ana. Yo me conecto con la mujer que realmente está buscando un espacio más justo. Que es el creo de donde parte todo esto. No estoy de acuerdo en ese pensamiento tan negro que suele existir con respecto al hombre. Porque el hombre, para mí, es realmente algo maravilloso que está en la naturaleza. ¡Ay, podría haber sido mi madre! No quisiera que me lo cambiaran. Pensamos igual. Bueno, pero vos... Me encanta. Pero además, pienso que es... Pero vos sos feminista, mami. Pero yo tengo pensamientos de avanzada en un montón de cosas. Mi mamá bailaba en el Teatro Argentino de la Plata cuando el papá no lo quería ni que él pensaba que una bailarina era una cajibana. Y mi mamá se tomaba el tren y se iba a bailar. Y le importaba nada. Y mi papá fue un gran feminista también. Porque como hombre, mi papá nos dejó ser las mujeres que quisimos ser. ¿O no, ma? Sí, sí, sí. Fue un gran feminista. Además, a mí me dio todas las posibilidades. Todas las libertades del mundo. Menos que estuvieras con otro. Ah, no. Ahí no. Pero si se hubiera quedado un rato mal, lo convencíamos. Bueno, vamos a... Le voy a dar unos consejitos. No tenía necesidad. No tenía necesidad. Le voy a dar unos consejitos. Y ahora vamos a abrir la embajada, señor embajador. Porque una de las cosas que tuvimos este año es que nuestro embajador tuvo varias embajadas. Sí. Pero la... Creció. Pero bueno, el suceso del año, obviamente, sigue siendo Masterchef. Así que ahora vamos a charlar de eso. Bueno, lo vamos a hacer entrar a él. Él es un amigo de la casa. Lo adoramos. Lo vamos a invitar a que se siente con nosotros. Por favor. Y sigamos debatiendo temas con nosotros, Robertito. Bravo. Robertito Funes, un gárteco. ¡Va! Bienvenido a Flor de Equipo. ¡Vaya! ¿Te vas a apuntar? Sí, me voy con su chico. Vea cómo me vestí para vos. Para Chihuahua. Para Chihuahua. Te habremos, tío Chihuahua, mis amigos. Hola. Yo desde Chihuahua tengo una anécdota. Chihuahua es la playa nudista. ¡Ah! Sentate allá. Chihuahua es la playa nudista de Punta del Este. Le quiero contar a la gente. Y nosotros íbamos cuando hicimos una temporada. Con Reinholtz. Bueno, con un par de amigos. Noraly, mi amiga Noraly, que le mando un beso. Sí. Y ahí fue cuando me lo encontré de frente a Hanglin. En pelotas con la riñonera y los huevos que le colgaban. Si te cuelgan algo, ¿para qué te cuelga la riñonera también? Hay muchos que van. No tenía ni que guardar la llave. Hay muchos huevos conocidos. Pero hay muchos huevos conocidos. Sí. Muchas riñoneras. Explícame cómo te vas a Chihuahua y te pones una riñonera. Pero, por el teléfono, tenés el teléfono, la llave del auto. Claro, la llave del auto. El problema no es la riñonera. Y ustedes vestidos, ¿no, chicos? El problema... Salud. El problema... El problema es si la riñonera te tapa todo, estás... No, no, bien. Si guardás todo y todavía se asoma, decís... ¡Ah, hombre! Voy a contar algo de Robertito. Y sin su autorización. ¡Ay, Dios mío! Cuidado. Una cosa de esas... Ya se vas a contar eso de las fotos. Una cosa de esas... Le costó un trabajo. Un año sin trabajo. Claro. Porque era muy grande. Porque... Sí, sí. La riñonera. Arranca en un canal. Arrancamos de compañero de trabajo, re bien. Y le piden unas notas de... La cobertura en Punta del Este. De Punta del Este, que la rompió. Lo que pasa es que en medio de la cobertura, que ahí aparece el fenómeno Robertito, aparece en una revista. Eran dos perritos hermosos. ¿Cómo se llama a este perrito? La Pampa y la Milonga. La Pampa y la Milonga. Y Robertito en pelotas, caminando así. Hay una foto fuerte. Lo más fuerte eran las sandalias pretorianas que las tenías acá arriba. ¡No! ¡Pará! O sea, que vos serás más somero de los que... Los creadores de la riñonera... Claro, porque... Pero creadores de la riñonera... Era en la revista Noticias. Entonces dice el fotógrafo, bueno, mira, necesito gente más joven, porque la gente, ¿viste, que siempre va a las playas nuditas? Generalmente son como... El monumento a los caídos. Claro. Sí, sí, sí. Entonces la gente va... No se les ve nada. Y dice el fotógrafo, no me olvido más, el Marcelo Dubini, me dice, anda, anda y volví. Marcelo Dubini. Se puso unas botas así... No, las sandalias pretorianas. Es así. Y me volvía. Y me dice, vos andá. Yo le dije, mira, sácame traste, porque lo tenía levantado en ese momento. No me pongas de frente. No, no te preocupes. Shh, shh. Bueno. Pasando el perrito. Pasa un día, pasando, vuelvo a Buenos Aires. Yo digo, hay una cámara para mí. Cri, 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 cri. No podía seguir a hacer notas, nadie me decía nada. Y digo, bueno. Censurado. Entro al bar del canal y estaba la foto, la revista Noticias. Ay, Dios. Doble página. Estalló el verano nudista en Punta del Este. Ay, Dios. ¿Y vos? En pelotas. Con los dos caniches. Sí, ahí está la foto. Pero de atrás, ¿no? Bueno, y... No, no la pongan, por favor. Pasó hace mucho salvo. Busquémosla. Todo desnudo. Y me llama la... ¡Ay, mi hijo de... ¡Ay, por favor, pasame la... Me llama la... Me lo quiero mirar. Lo peor también que es. ¡Agranda! 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 Sí, porque... ¡Agranda! ¿Sabés qué es lo peor? ¿Sabés qué es lo peor? No cosifiquen. ¿Sabés lo que pasa? Es que me dijo la Rebeca Peyro, me dice, ya no sos Robertito, la Rebeca, sos Roberto. ¡Ah! Te coló tu foto por todos lados, de verdad, en serio. No, mirá lo que son las sandalias. Pero ¿sabés qué pasa? El problema de eso... ¡Qué buena sandalia! Es que si no te avisan que te van a sacar de esa parte ni siquiera sopapear. ¡Un fuego! ¡Te lo tienen que haber agarrado! No, porque pará un poco. A ver, quiero ver. No se ve, está bluñado. Mami, vos esas cosas no veas. Está bluñado. No era tan fuerte. Poco después volvió y la rompió, como siempre. ¿Viste que no tenía cámara? ¿Perdieron por eso? Bueno, nunca me dijeron que fue por eso, pero yo aduce. Las sandalias, ¿podemos mostrar solo las sandalias? Sí, las sandalias. No se le ve, chico, no se le ve. Pero si sale en la... ¡Uy! Esa es la única parte del cuerpo. Subila, subila, no tengo ningún problema. Ah, pensé que tenías dos caniches. ¡Qué bueno! No, bien, me gusta el perro grande. El perro chino. Pero mostrá. Me queda bien el pelo al viento. Pero mostrála, mostrála completa. Tengo problemas. Ah, me asustaba. Bueno, ahora vamos a estar haciendo un verdadero o falso, pero vamos a abrir la embajada. Vamos a abrir el último día del año. Bueno, Rortito, es parte porque hace el viaje chef, que es maravilloso. ¡Ay, yo fui en su auto! Claro, obvio. Todos estuvimos en el auto de Rortito, espectacular. Así que, bueno, un suceso, Masterchef. Tenemos a la subcampeona acá también de la primera edición, que parece una vida que pasó la edición de ustedes. Ay, sí, ni me lo digas. Cuando repasábamos los tapes, ¿o no? Te copian, te copian, te copian. Esta es maravillosa, menos para Analia, porque ya salió subcampeona. Vamos a ver a la campeona. ¡Ay! ¡Por favor! Esto es Masterchef Celebrity Argentina y así ingresan los cocineros. Adelante, por favor. Fuerte el aplauso. Veo el estudio, las cocinas. La verdad que es terrible. ¡Vamos, Itaño! Se sienten muchos nervios. ¡Vicky! ¡Eso, estoy acá! Claudia, bienvenida. Tenés un susto, ¿no? Tremendo. La verdad que les quiero dar la bienvenida a todos, a Boi, a Patricia, a Franchín, Turquito. Siento una emoción tremenda. La primera finalista de Masterchef Celebrity Argentina es... ¡Analia! ¡Estoy en llamas! El segundo finalista es... Claudia Villafán. No lo puedo creer. Se arranca la final de Masterchef Celebrity Argentina y se sienten las orillas más famosas del mundo. ¡Vamos! ¡Vamos, Analia! ¡Vamos, Claudia! ¡A dejarlo todo! El pulpo tiene que estar impoluto. Mamá, ¿por qué lo sacás y lo metés? ¡Metelo! ¿El conejo? Conejo en el horno. A ver, sácalo. Mirá qué salsita, ¿eh? ¿La pulpo tiene? ¡Opa! ¿Qué pasó? Magia, magia. Magia. Tenía magia y tiene magia. ¡Malos arriba! ¡Arriba las manos y fuerte el aplauso, chicas! ¡Excelente! ¡Vamos, vamos, vamos! La cocinera que gana el primer Masterchef Celebrity de Argentina es... ...la Tata. ¡Claudia Villafañe! ¡Claudia! Me queda lindo. Te queda hermoso. Nos encanta enrostrar el fracaso. A nosotros somos muy así. No, Ana, igual te quiero decir que fue un gran certamen, pero además fue muy importante para vos. Ay, chicos, yo amé, 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 amé. Fue mostrar una faceta distinta a la que venías mostrando en la tele. Vos sos una mina con mucho temperamento. Eso ya te lo conocemos y es, creo que, también el secreto de tu éxito. Pero ese otro costado que mostraste fue muy interesante para vos. No, yo lo amé y, bueno, ven la emoción en ese grito. Sí, sí. Esto te va a suceder si te llegás a la final porque, o sea, difícil, pero bueno. Es como que largás todo el... ¡Ah! No sabés, no sabés. Yo tuve nueve galas de eliminación seguida, chicos. Mirá. Lo que yo sé ahora de este tiempo que estoy en Masterchef para hacer lo que hace ella. Necesitas mucho estudio, mucha preparación, mucha concentración lo que estudió a Nalia. Pero tenés que estudiar. Pero no, no. Pero yo digo por qué lo que se ha preparado es mucho trabajo. Para la posición onda. Aparte, se bloqueaba, era como un show en seguida. La verdad que me pareció muy lindo lo que pasó con Claudia. Me pareció que era un cierre bonito además de que hizo algo muy complejo como el conejo y bueno, y todo eso, pero no sé, creo que fue como su reconciliación con Diego, Sí, sí. El ofrecerle el trofeo. Igual después de que se fue Diego, que ya vamos un año sin Diego, pasaron muchas cosas buenas también. La verdad. Argentina salió campeón y la tata tuvo su oportunidad más allá del Diego, ¿no? Y empezó a ser ella, Es otra persona. Messi es otra persona también. Es insólito, pero es así. Diego eclipsaba un montón y yo creo que lo eclipsaba a Messi también. Entonces, cuando se subió al taxi en Claudia, al viaje cuando salió campeona del Masterchef, ella contó justamente lo que ella vivió en ese momento con lo del Diego, porque fue todo contemporáneo. Entonces, fueron muy respetuosos también al programa que no dijeron bueno, vamos a hacer de esto la noticia y demás. Pero tampoco hay un dato menor que llega Claudia y Analia, la ex de Diego y la ex de Cópola. O sea, no, pero de verdad es que tiene buena relación. No, de verdad, sí, tenés toda la razón. Era impensado eso. No había pensado de esa manera. A todo esto que decía Florencia que te describía, yo te lo dije recién en privado, le sumo algo, Analia es una de las personas más simpáticas. Nada de lo que diga Analia te puede caer mal, porque tiene una cosa es... ¡Ponele! No, no estás muy segura de la tradición. Pero digo, también a Flora, en este reality y le pasa mucho a Paulo. Hablá por vos, ya te lo dije por segunda vez. Francine es muy querida en el medio. Francine es muy querida en el medio. Es adorable. Me gusta esa silla porque es rotativa. No, ¡Para, ¡Para, Renzo! Tenía que decir algo. Soy brava, pero no mala. ¿Qué es diferente? ¿Y quién es mala? ¿Querés que te diga quién es mala? ¿Quién? La que vende pañales. Escúchame, Ana. ¡Ay, Dios! Esperá, Renzo estuvo... Renzo estuvo... Ni el 31 dejamos ser malos acá. No, nunca jamás. Renzo estuvo cubriendo todos los Masterchef. ¿Y quién Ren... De todos los que entrevistaron. No me pongas en contra. No, no, porque Renzo para todo... Renzo quiere a todo el mundo. Ya le digo, lo quiero a todo. Bueno, es demasiado. ¿Quién fue así que decís qué buena onda que tú o qué...? No, siguiendo la línea de Claudia, Claudia fue muy amorosa con nosotros. Amorosa. Y pensamos, piensen que era la figura más importante que tenía el lanzamiento de Masterchef. Era como la más codiciada, justo engancha también el fallecimiento de Diego. Fue un momento muy difícil en la vida de ella. Y fue siempre gentil con nosotros. Lo que no otros. ¿Quién? ¿Quién? ¡Dá un hombre! ¡Dá un hombre! ¡Dúgatela! Hay una que fue muy picante, que nos decía que no, no quiero notar. Ya sé quiénes. Quisiera abordar. Quisiera abordar. Y al último día, cuando no buscábamos su testimonio, vino desesperada a darnos nota. Lo voy a decir yo. ¡Loco, jugátela! ¿Quién era? Es Andrea y apellido Rincón. ¿En serio? Sí, como medio inabordable. Difícil de entrevistar. El último día que íbamos a cubrir la final, ella desesperada por... ¡Hola, chicos! ¿Se acuerdan de mí? Sí, sí, sí. Pues la invitamos y hicimos nota igual. Es como medio contradictorio. Y la otra que había sido difícil también había sido la Bunda. La Bunda nunca pudimos entrevistarla. Bueno, pero la Bunda se fue de programas. No se olviden de Bunda el escándalo. De la entrada de piso y de la juntada. ¿Qué fue el escándalo de Masterchef? Eso fue lo más lindo de todo año. La mentirosa. La mentirosa del año. La que nos hizo cargo, ¿no? Yo la banco. La pirata, la pirata de la comida. Llegaba hasta lo que estaba grabado. Pero se mostró arrepentida. Llegaba hasta lo que estaba grabado. Vamos a reemplazar con la segunda final si le parece que ganó Gastón. Por favor, vamos a ver. Vamos a ver. Aquí están. Ellos son las 16 estrellas de Masterchef Celebrity en esta segunda temporada. Vamos, adentro. Claudia, buenas noches. Juanse, ratones paranoicos. Se aguante, Juanse. Georgina, barba rosa. Georgie, adelante. Hola. Daniel Araos, Dani. Cande, adentro. Alex Canigia, vamos. Sol Pérez, solcito, adentro. ¡Bien! Gastón Dalmau. Gastón, adentro, vamos. Dani Lachepi. Dani, vamos. ¡Bien! ¡Bien momento, no, Georgie, Gastón, Gastón, Georgie. Y vamos el aplauso ahí de las hinchadas. ¡Enciende las ornallas más famosas del mundo! ¡Vamos! Pará, ¿y la morcilla esta? Va dentro del solomillo. ¿Cuánto usted declara? 140. Bueno, pon el doble. Ya para mí es como un... ¡Dale, Georgie, que llegá! ¡Vamos, tía! ¡Vamos! Manos arriba, arriba las manos y fuerte el aplauso. ¡Bien, Georgie, no! ¡Te amo! ¡Chao, basta! ¡Gane cualquiera! El ganador o la ganadora de Masterchef Celebrities es... ¡Gastón Dalmau! ¡Gastón Dalmau! ¡Fuerte el aplauso! ¡Bien alto! ¡Y fuerte el aplauso para Gastón Dalmau! Más linda final también, ¿no? Es espectacular porque pensaba que te ganás el Masterchef y no es que te pasa algo después de eso. Pero hay algo de... Con uno mismo, ¿no? Hay algo de haber atravesado... Para mí hay una frase budista que yo... Es mi frase cabecera que es... La batalla más importante en la vida es la que uno libra contra uno mismo. Y yo creo que es eso, ¿no? Es una carrera de sentir que podés. Porque tiene mucho... Este reality... Bueno, vos lo has contado mucho y yo, digamos, que tengo muchos años de televisión, también me doy cuenta. Y vos, Paulo, lo has dicho. Tiene mucha presión. Pero es una presión personal. Contra uno mismo. Por eso hay tan buena onda con los demás. En el bailando, ponele, vos bailás, el otro, si bailo mejor te caga. Pero acá, más allá de cocinar bien, hay algo de vos mismo con los platos. Yo veo que los participantes lloran porque ellos mismos no pudieron hacer el plato. O porque se les quemó. Es la frustración con vos. Pero además hay una cosa que para mí, por eso, Masterchef es el mejor programa. Bueno, fue el suceso del año, chicos. No, pero más allá del suceso, digo, porque es un programa puro en el sentido de que vos trabajás con vos mismo. No hay interna, no te estás peleando con el otro, no se arma quilombo. Nos habla de la vida de personal, de los participantes, no del plato. Claro, o sea, siempre digo lo mismo. O sea, fue el programa que... Por lo cual, los chicos descubrieron que el canal de aire existe. Claro. Porque los chicos están acostumbrados a las plataformas. El amor por la cocina, Ana. El amor por la cocina. Y además recordar que... En la época de pandemia, todos... Que en la pandemia la gente que hacía... Cocinaba y comía. O sea, la gente estaba todo el día encerrada en su casa. A la hora de la comida, veía a Masterchef. Sí, miraba a Tele. Otros días fui a verlo a Noferatu, que es mi amigo. A Cablita, a Noferatu. Y me di cuenta... Y me di cuenta la cantidad de horas que trabajan y la dedicación que le ponen. No es una cosita así. Oye, Robert, vos entrarías a un certamen como el de Masterchef. Le llamaron para ser el primero, sí. ¿Y? Lo que pasa es que como tengo varios kioscos, no sabía cuál dejar, entonces... ¡Ay, mi amor! ¡Tengo que cocinar, Roberto! ¡No, no, no! ¡Tengo que cocinar! ¿Te gusta cocinar? ¿Te gusta cocinar? No, no. Un poquito, una ensalada. Te hago el asado con guantes naranjas para no mancharme la mano. ¡Ay, loco! Pero ¿sabés qué pasa? No, es que son muchas horas. Yo pensé que era un ratito. No, mi amor. Y dedican lo que me contabas en el viaje. Y hay otra cosa que tiene que ver con esto, que es, más allá de la calidad que pueda tener cada uno en la cocina, es cierto que la cocina, para cualquiera de nosotros, que la ejercemos, es amor. O sea, es darle tiempo y calidad y pensar en el otro. Cariño para el otro. Cariño. Norma, ¿tenés algún preferido en este...? Sí. Está Pablo. Él. ¡Ah! Mi mamá es verdad lo que dice, ¿eh? El primer día. Es el más carismático del grupo. Perdón por todos los demás. No quiero ofender a nadie porque de verdad que no es mi... Qué mona que soche, ¿eh? Pero me encanta que es carismático, es buena persona y transparente. Y cómo llora, ¿no? ¿Por qué es el interior? Porque es el interior. Yo me proyecto. Es un besito cariñoso. Es oscuro. Yo decía, espero que la próxima vez pongamos la final con Pablo. Es oscuro, es poli. Es hermoso. Claro, nos está faltando una final. La próxima final. Va a ser para el 31 del año que viene, chicos. Por supuesto, estamos cerrando la embajada de este año, pero el programa sigue a full. Vienen galas tremendas, así que todo el verano va a estar Masterchef Celebrity, que va a ser el programa de la escada. El domingo. El domingo tengo que defender. Por favor, defiende el título, tigresa. Defiende el título, tigresa. Bueno, vamos a meter en el verdadero falso de Roberti. Muy bien. ¿Vos también jugás? Tenemos para mi mamá para que... ¡Está acá! Renzo también juega. Yo quiero comer las cosas esas. Renzo, ¿tenés? Sí, tengo la verdadera. Ahí hay una, pero vos no jugás. ¿Dónde está Nacho? Que venga Nacho. ¿Dónde está Nacho? Estaba por acá Nacho. Sí, la tigresa cuña, ¿no? Viven hoy. Me parece que no tenemos... Nacho. Yo participo. ¿Qué se siente por acá? No, no, no. Vení. Con lo lindo que sos. Carinita, Carina, bebé. Carina, bebé. La acá. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Venga, venga el grupo. Vení, Carina. Vení, Rencito. Vení acá. Vení acá. Vení. Yo quiero decir... Hay una cosa que para mí es muy importante. Ahí va. Pocas veces pasa en la televisión, en programas en vivo como este... O vivo. Que el mismo grupo lleva un año entero y vamos a continuar, si todo va bien, pero después lo vamos a hablar en el mundo. Y para mí eso es muy importante y se los quiero agradecer mucho. Es que también yo soy muy copada. ¡No! Y un beso a Noe, ¿no? Le mandamos un beso a Noe. Pero tienes un beso muy copada y también te va bastante, con lo cual... ¡Oh! ¿Cómo deberían ser las parejas, no? Un poquito afuera, un poquito de esto, un poquito afuera, un poquito de esto. Sí, es verdad. Bueno, vamos con el verdadero o falso. Te pido, Robertito, lo siguiente. ¿Para qué es esto? Yo pensé que lo de la comida esa que era una porquería. Pensé que iba a ser eso. El intrigable. No, no, es mucho peor esto que te vamos a hacer. Ah, qué suerte, claro. Pero es así, yo voy a contar una anécdota tuya. Vos ponés cara neutra, ¿no? No pongas como que sí o no. Yo voy a contar una anécdota y voy a preguntar si es verdadera o es falsa. Bueno, dale. El equipo vota y después vos... Yo le puedo aportar algo después. Vos no aportés nada. Con Robertito, lo conozco más que un hermano. Claro. Yo te puedo... Si mentís, te agrego alguna. Con lo de la playa de Chihuahua ya aportaste demasiado. No, no, demasiado. Es un fin de año de mierda este que estamos atrapalizando, me doy cuenta. El grupo, el grupo se... En vez de... Está agresivo al final. Sí, al final se picó. Sí, al final se picó. Sí, al final se picó. Muy 30 días. No, hay muy este grupo. Nos reímos mucho todos de todos. Y se nota de la casa, te digo, ¿eh? Bueno, vamos con el primero. A ver. Sos el chosno de Perito Moreno. Chosno. Chosno podría ser una palabra de top. Sí. Sí, el fin de semana... ¿Es verdad que en tu familia no lo querían mucho porque donó toda su fortuna a la patria y no les dejó ni una maceta? ¿Esto es verdadero o es falso? Dividido el grupo, ¿eh? Es dividido. ¿Esto es verdadero o es falso? Demócrático. Vita y mitad. A ver. Ah, la verdad. Soy chosno, es cierto. Es el tataránieto del Perito Moreno. Tu suegro hizo un documental. Y yo estuve el fin de semana pasado donde está enterrado. Sí, ahí en la isla de Sentinela. Claro, en Sentinela y todos los barquitos que pasan tocan. Claro, porque ahí está la abuela Menena y mi abuelo, el tatarabuelo, el perito. Y eso es la parte verdadera. La falsa es que en realidad mi abuela siempre decía, divino el perito, un amor a ese hombre. Pero mi hijo donó toda la patria, ni una maceta nos dejó. Me dije, no, pero... Me merece un aplauso, tenemos la Patagonia, gracias. Claro, claro, claro. Muy bien. Pero es cierto, la maceta, a veces la vieja se la mandaba. Pero dejó un glaciar, dejó cosas. Sí, pero para otra, pero para la familia nada, ni una quinta dejó nada. No, no es de verdad. No, no es de verdad. Acá estoy, si se levanta, se vuelve a morir. Soy tu gracia. Mirá lo que te convertí, te revertí. Ay, Dios mío. Bueno, venís de la familia, Patricia. ¿Es verdad que tu abuela tuvo un pico de presión que la dejó hospitalizada cuando se enteró de que eras uno de los bailarines de la cachaca? Esto, es verdadero. ¡Ay, Dios mío! Es verdadero. Todo, verdadero. Un ánimo. Es un ánimo. Necesito que haga el baile. Vamos a bailar cachapa. ¿Puedo bailar cachapa? ¿Puedo bailar cachapa? ¿Puedo bailar cachapapa? ¿Puedo bailar cachapa? No le agarró el tipo de la embolia, esa a celebrar, pero sí dijo, me han dicho, mi madre me dice, negro, puede ser que estés bailando un video, mamá estoy en la facultad, no, pero además el chico es igual a vos, tiene los dientes igualitos, no, estás equivocada. Y viene un día mi madre a Buenos Aires y viene Marisa a buscarnos, dice, hay una, esa chica el pelo largo, lazo, está en la puerta, no, mamá va al otro edificio, me dijo. La negaba, la negaba, la negaba, pero que íbamos a la bailante nos tiraron de todo, Marisa fue el asia y apareció Prissel con la bomba de espuma, y mi vieja dice, qué tarde que has llegado, vas a ir a la facultad, mañana sí mamá, y es verdad, la negaba. La negaba vos. No, a la Marisa no, a la cachaca. Y a Marisa también. La Marisa es divina, me dio laburo muchos años, gracias a la cachaca me pagué la facultad. Yo invito a Marisa. ¿En serio? A ver, a ver. Decime, no sé, por ejemplo, Marisa, ¿te gusta la cachaca? Marisa, ¿te gusta la cachaca? Sí, sí, claro, 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 sí, 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 claro, claro, claro. Parece que tenía una chica, no, pudo. Es horrible, Tommy. Es igual. Qué malo. Es horrible. Tomi. Pará, 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 pará. Déjete. Que lo haga de vuelta y yo le hago la devolución. Por favor, por favor. A ver. ¿Cómo estás, Marisa? ¿Estás bien? Sí, sí, claro, 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 sí, bien, claro, 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 claro. Y además tenía el baúl. Mirá, mirá la devolución de Pablo. Sí. Tenía en el baúl cosas divinas. O sea, hace la frase, pero la hace más aguda. Quizás tenés que meterle algún grave. Bueno. En el baúl tenía cosas muy interesantes porque cuando se cambiaba en la calle. ¿En la calle? ¿Cómo, cómo? ¿En la calle? ¿Dónde se cambiaba en la calle? Se está metiendo con Mario. No, íbamos a hacer diferentes shows. Yo a la facultad iba a la UCA, imagínate. Sí. ¡Ay! Y al día siguiente salía con la Marisa y la Marcela Baño, digamos, con Marcela Baño. Y en un momento paraba la ruta y dice, me tengo que cambiar, porque vemos ahora, es otra onda. Entonces parecía con un traje más ceñidito, más al cuerpo. ¡Ay, Dios mío! Y después le digo, ay, mira, ¿y esos qué son? Ay, no, estas son cosas de fantasía. Está el disfraz de la mucamí. Mira. ¡Ah! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Era genial! ¡No tendrías que ser amiga de Maritza! ¡Es lo bueno! Maritza, gracias, Maritza, te mando un beso. La vamos a Maritza. Bueno, es verdad que fuiste repartir. La tenemos que traer. Sí, a bailar. La invitamos hace un año, la invitamos a Maritza y no... Pero sí, Maritza. No, mira hacer tele, Maritza. ¿Vas a venir, Maritza? ¿Vas a venir, Maritza? Sí, sí, claro, claro. Bueno, pero esto no va a venir nunca, Flor. Se lo haga en el principio. Claro, no, es divino. Vení, vení, vení a remontar esto, Maritza. Vení a remontar esto. Relaborante la Maritza. Bueno, ¿es verdad que fuiste repartido de pizzas y que le llevaste una a alguien muy famoso que no te dejó un peso de propina? ¿Eso es verdadero o es algo? No. Es el nombre también, pero bueno. ¿Es verdadero o es falso? Es verdadero. No. Muy verdadero. Es el nombre. Le dejé para... Le dejé para... Vívenme el grano. No es el tu vecino, no, no es tu vecino. El grano. Vívenme el grano. Yo trabajaba en una pizzería que se llamaba Pizza Hut. Me decían Robert Uva. Porque venía en Mendoza y tenía muchas uvas en la cara y los granos que me salían de hacer las pizzas. ¡Ay, Robert Uva! Así me habían puesto. Y una vez voy y le toco el timbre. Y claro, acostumbrado quizás a que uno creció en esa familia, yo tocaba la puerta principal. Me dijeron, no, flaco, voy a andar por servicio. Yo por servicio, no. Y fui por servicio igual. La campera me llegaba acá, un olor a humedad, viste, con la lluvia. Te traían pasando de todos los empleados. Yo estaba reperdido en Buenos Aires. Y toco el timbre y aparece un periodista deportivo muy famoso. Me dice, ¿qué haces vos? Digo, le pego la pizza. Bueno, gracias. Y yo me quedé así como diciendo, bueno, educadamente no le puse la manito, pero... Me dice, ¿qué estás esperando? ¿Vas a ser generoso? Sí. Anda abajo y andate, me dijo. ¡Oh! ¡Qué fe! Sí, sí. ¿Pereista deportivo? Muy famoso. Muy famoso. Sí, re famoso, sí. ¿De un relato muy importante? No, no puedo. ¡Vecilo, loco! ¡Vecilo! ¡Es el último día del año! ¡Está prescribido! No, no, prescribió porque sigue siendo miserable. ¡Sí! ¡Eso no se cambia! ¡No, no! ¿Pero qué le falta otra vez se pasa lo mismo? ¡No, no! ¿Pero hace cuánto? ¡Para, para, para! ¿Pero periodista deportivo o... Devenido el periodismo deportivo. ¡Oh! Y no deja propiedad nunca. ¿A dónde va? Devenido el periodismo deportivo. ¿Relata? Bueno, lo mejor es una filosofía de vida. Claro, ¿de vida que le debe a cada uno? Bueno, sigamos. ¿Es verdad que participaste... Ya sé. ...de una orgía con 18 personas en una carpa? Oiga. ¿Esto es verdadero o es falso? No lo creo. ¿Carpa grande? De ninguna manera. Mi mamá querría que fuera... Es de la carpa que tiene Living. Claro. La tenía mi tío Hugo. Es falso, me hubiera gustado, pero no. Ahora puedo. Ahora este verano. Ahora avisen y participo, no hay ningún problema. Vamos. ¿Es verdad que la vicepresidenta es tan fan tuya que llamó a tu mamá para saludarla por su cumpleaños? ¿Esto es verdadero o es falso? Es verdad. Vamos. Sí, muy bien. En el 2003 o 2014. No. ¿El Papa cuándo salió? ¿En el 2013? O el 2011. No somos tan del Papa. No. Porque fue antes del Papa. Fue antes que el Papa fuera ungido como Papa Francisco. Yo estaba en Calafate, en el Perito Moreno, justamente. En el Perito Justa. Y estaba Cristina haciendo la inauguración, no me acuerdo qué cosa. Y yo estaba con unas botas negras altas, divinas, rajantas, entre los gauchos. Con los gauchos y los perros. Y ella hace así y dice, ah, mirá, Robertito Funes, mirá. El Ejo es el legato. Bueno, ponderó mi elegancia, qué sé yo, lo que tenía puesto en ese momento. Y me dicen que la fuera a saludar. Entonces voy y la saludo. Y era justo el cumpleaños, el 19 de febrero. Y yo le dije a mi madre, cumple el mismo día que usted. Y agarró y la llamó. Y faltaba la Tana Ferro. Y mi mamá dice, ¿Me llamas alguien? Digo, mamá, sí. Y le dice, Patricia, soy Cristina. Y mi mamá dice, ¿Qué necesitas? Soy Cristina. Soy Cristina, pelotudo. Así fue, ¿verdad? Y mi beca dice, ¿Me llamas? Puede ser así, mamá. Exactamente, sí. Muy bien. Así fue. Muy bien. Bueno, es verdad que saliste completamente desnudo, full. Bueno, está ya. ¿Otra vez? Ya lo spoileo yo. Nosotros no spoileamos a nosotros. Claro, claro. Yo hago lo mismo con el intragable, que siempre lo tengo, Juanma, diciéndome, no, que está en la pregunta, está. Yo siempre spoileo todo. Bueno, ¿es verdad que la nota en que 100 perros se te fueron encima fue armada y que tenías medio kilo de carne picada? No, no, no. No. En nuestra televisión todo es posible, chicos. No, fue una noticia. Era una nota donde una chica rescataba perros, ¿no? 140. ¿Pero era el discol? No. ¿No eran los perros del discol? Me avisa que hay una chica que, la idea, nos cuentan que hay una chica que tenía un problema con unos perritos. Se terminó subiendo la nota. Es maravillosa. La pasó muy mal. Y Gabriel Lucero hizo un dibujito y todo. Sí, es espectacular. Voy y me dice, mira, hay una chica que... Está ahí. Hasta ahí todo bien. Miedo, miedo. Miedo. El que te ayudó fue el del auto, me parece. El auto se fue borrando. Cuento, 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 cuento que esa tarde le veía a Robertito y estabas todo mordido de verdad. ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! Antitutánica, ¿no? El auto va avanzando, ¿viste? Mirá que es alto. ¡Qué cariño! Muy bueno. Dime, si lo van a ver. Pero, ¿cómo no te metiste en el baúl o algo? Porque la que se va en el auto es la dueña de los perros y me dejó con los perros. Esa es la cosa. ¡Ah, qué cosa! Porque era así, era una chica que supuestamente tenía 10 perros nomás. Sí, sí, sí. Necesitaba ayudar. Y llegamos y eran 144 de verdad contados. ¿No? Se había apropiado, ella no, pero bueno, en su mente, de una calle que decía que era de ella. Y era un campo, un espacio. Pasó una chiflada. Y entonces llegamos y fuimos con la cámara y vimos que la chica, viste, quería ya a los perros. Y los perros le hacían caso, le hacían y venían todos. Y yo le dije, pará, Camila se llama la chica, le digo, no me dije con los perros, no, si a vos te van a querer muchísimo, no, le digo, no me van a querer tanto. Me metí a buscar lugar para los perros, le digo, pero si ya tenés acá el espacio, yo no, para que no me dejara con los perros. ¿Los cámaras dónde estaban? En una murallita. ¿Desde arriba? Se ve que te las ganas. Se ve. Lucas, avisando en el productor, en la murallita, mirá. Y decía, no, vos que me recatás perros, y te quieren tanto seguir. La agilidad de la saltar, Robert, menos mal. ¿Te acordás que te mordieron, tenías tu tobillo lastimado? Yo no sé si fue la de Nadira, pero la agilidad que pegaste ahí, trepándote al maulí. Y estaba Pavlovsky en el piso, me dice, claro, Roberto, yo les contaba lo que estaba. Estaba sucediendo sacándome los dientes de los perros de la pierna. Y yo cuando me daba, ese es el remis que fue a buscar a la Camila, y yo le dije, pero no me dejes con los perros. Tengo que ir a buscar lugar, me dice. Y me largó con los perros, al día siguiente fuimos con los bomberos. Claro. Y recatamos los perros. ¿Y hasta dónde fuiste así con el auto? ¿Cuántas cuadras hiciste? Chicos, pero además, perdón, 144 perros, al día siguiente ya hay 300. No, porque la seguían, la seguían. El de reproducción es espectacular. La seguían a los perros, a las chicas, finalmente terminó todo bien, porque los perros fueron dados en adopción y llevados ahí a un lugar. Es espectacular. Bueno, aplauso a Roberto. ¡Claro, Roberto! ¡Claro, Roberto! Con un gran amigo de la casa, Robertito. Vamos a ir a cocinar, quédate con nosotros. Sí, dale. Vamos a ir a cocinar. La última, la última cocina. ¡Ay, la última cena! ¿Cómo estás hoy, eh? Mirate lo que sos. La última receta del año. Vecen suavecito y yo más rápido no puedo caminar con este vestido, así que... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Si me dan vuelta el monitor, se los agradecería. ¡Gracias! ¿Cómo estás, Cariola, mi amor? Estás hermosa. Carina. Estás hermosa. Me encanta. Bueno, ¿qué vamos a cocinar, Carina? Bueno, vamos a hacer un pollo arrollado. Un pollo arrollado. Un pollo arrollado. Un pollo relleno. Ah, claro, un pollo arrollado. Digo, ¿arrollado por quién? Puede ser arrollado. Por los perros, por los perros de... Por los perros de Robertito. Bueno, un pollo relleno. ¿Qué tienes ahí? Pata o muslo. Acá tengo un pollo entero. Ah, un pollo entero. Sí, acá es huesado. Hoy sería que le metemos todo. Hoy le vamos con todo. Un deshuesadito. Sin hueso. Mirá, quiero que vean, ¿eh? Mirá. Es el pollo entero. ¿Ven? Esto le podés pedir con tiempo al carticero. Mariano Cotas. No. Claro. Sin hueso. No tiene hueso. Lara, Lara, Lara nos hace así porque el tiempo es tirano. Vamos. Que da poco, chicos. Larita, desde que Larita se está pareciendo a mí. La vieran a Larita. La vieran a Larita. De copia. De copia. Lo picaresca que está. ¡Está seguro! Lo picaresca. Bueno, acá vamos. Vamos a rellenar. Primero con queso. Me encanta. Falta un poco de... Que no falte el queso. Está escueto el Colo. A fin de año no tuvo presupuesto. ¿Qué pasó, Colo, con la feta del queso? Está carísimo el queso. Llegó con los gustos. Espero que el año que viene tengamos más feta porque ya veníamos medio flojos de presupuesto. Con el mascarpone nunca pudimos tener. No, no, no. Espero que en el 22... Olvidate. ...podamos tener un mascarpone. Bueno, entonces, pollo deshuesado entero. Le ponemos queso, jamón, un buen jamón. Me encanta. Y le ponemos morrón. Uh, le puso morrón. ¿Podemos no ponerle morrón a algo en este programa? No aprenden más. Vos dijiste, hay cosas que no se cambian. Mirá, Oló, dejá de ponerle morrón a todo. Hagamos morrón y cuenta nueva. No, no, nada. Uh, uh, uh. Igual es menos, le pone un montón. Benny, entra, 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 que es el último día del año. Entra, querés. Te estuviste haciendo solo de charango todo el año. Trabaja, Benny. Te queremos, Colito. El colo. Quiero decir que el colo, la mañana, primero es una persona hermosa, con una familia hermosa. Sí. Lo queremos un montón. Y cómo camina. Lo único que tiene malo es que es colorado, pero eso... Claro, pero camina más. No, y que quiero decir que toda la mañana me prepara unos ricos huevos cuando me veo un poco mustia y me los trae al camarín, pero sin cubiertos. No, no, sin cubiertos siempre. No lo... Todavía en 2021 no logramos que el huevo venga con cubiertos. En 2022 capaz lo logremos. Igual el plato vuelve vacío. Te quiero, te quiero, Colito. Te quiero mucho. Bueno, mirá. Mirá cómo enrolló. Ya está. Ya la arrollé. Qué bárbaro. Arrolladito. Con piel y todo. ¿Qué le pusiste? Le puse... Le tiré todo encima. Todo lo que tenía rellete. Bueno. Mirá, te asoma el morrón, pero tiene queso, se ve que tiene queso. Tiene queso, tiene jamón. Jamón. Ananá. Ananá. Qué rico. Ananá, mirá. Agri dulce le da. Ahí está. Y le puso ananá, chicos. El ananá va con todo. A mí la comida agridulce me encanta. De hecho, yo cuando cocino me encanta comer agridulce. Bueno, hoy es el último día. Tenemos a los tres cocineros del programa. Sí, qué rico. Vamos a comer. Tenemos a los tres cocineros del programa. Hoy es el último día que se va a cocinar. La próxima vez que cocinemos ya va a ser en el 2022. Sí, sí, claro. El año que viene. Así que quiero ver por qué esto tiene Carina. Ah, muy bien. Carina tiene esto. Carina te saca de abajo de la mesa la cosa hecha. Rapidísima. Mirá qué bien que queda, ¿eh? Con el ananá y todo adentro. Esperá. ¿Y qué le hiciste? ¿Y qué le hiciste? Ay, qué rica esa ensalada. Vamos a terminar de contar. Esto le ponemos un poquito de agua al horno. Más o menos una hora, una hora y media, un poco más, ¿eh? Y después sacamos el agua y lo volvemos a poner. El agua es para que no se queme si llega a largar unos jugos. Y después lo vaciamos y lo terminamos, lo abrimos, lo terminamos de dorar. Claro, que quede doradito. Y lo dejas enfriar y está listo para comer. Bueno, me encantó. Bueno, vamos a ir adelante. Quiero decir, quiero decirles algo. Vamos a presentar ahora, antes de hacer el brindis con todo el equipo, vamos a presentar un pequeño resumen de lo que fue este año para Flor Equipo. Vamos a verlo. ¡Muy buenos días! ¡Vamos, Flor! ¡Lo logramos! ¡Bravo! Estoy feliz de volver a Telefe. Con nosotros, Víctor Laplaz. Bienvenido al gran Víctor Laplaz. Está en Flor de Equipo, vino. ¡Víctor! En Instante. Muy pronto. ¡Víctor! 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 Ahí se perdió el estudio. ¡Vení! ¡Ahí está! ¡Bienvenido! ¡Hola, mi amor! ¡Hola, mi amor! ¡Muy bueno! ¡Está muy bueno! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Viste que tiene como dos paletas de pádel? Soy el detector de mentiras humanas. Por favor, sos Pablo Cablan de conozco. ¡Epa, epa! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, epa, epa! A ver. A ver, epa, epa. ¡Ah! ¡Soy! ¡Money Argento! ¡Ay, por favor! San Martín cruzó los Andes y no hizo tanto espamento. ¡Pepe! 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 ¡Qué nieta de fatiga! ¡Ya me vuelvo loca! ¡No, no, no! ¡Supérame esta, Nariá! ¡Supérame esta! Creo que fue la gala más tensa de lo que va a decir. Sí, la peor, te diría, ¿eh? Bueno, de hecho, no hubo estrés, no hubo ganador de estrés. Tiene razón acá mi colega, tiene razón. Me dijeron que no se iban a reír. ¡No, no, no! Con ella jugamos a que fuimos novia. Con la Borges. ¡Muy, por favor! ¡Me voy a llevar a mi madre, esa mala influencia para ella! Gracias por mandarme acá, gracias a producción. Sí, es espectacular. Miren lo que es esto. ¡A todo tu cuerpo loco, con mi corazón! ¡Es viernes y tu cuerpo lo sabe! ¡A la cúmela! ¡A la cúmela! ¡Qué vergüenza! ¡Qué grúa! ¡Qué grúa! ¡Nadie sucede! ¡No! ¡No! ¡Un cumpleaños de Diego de Cuatro a Cuatro! ¡No! ¡Mirá! ¡En vivo! ¡No, no te asustes! ¡Te asustas! ¿Cómo? ¡Ella está haciendo de Nancy! ¡Claro! ¡No sé! ¡No entendí bien de ti! ¡Vos! 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 ¡No te quedé sin laburo! ¡Estás sin embajada! ¡Tocas! ¡Haz lo que puedas para sobrevivir! Que no sé cómo a mi nuero y de mi vida... Se banca un tipo que se pone tapones en la nariz para dormir. ¿Vos podés creer el más gusto de esta mujer? ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me curabas tú... ¡Dani! ¡Tran! 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 ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! el nivel de competencia que tiene Noé te digo que la supera Ana la supera Ana como decía Sofobis si tenés dignidad, echá si fallas otra nota hay un afán en el fondo no sé dónde que tenés que ir a cubrir ¿Quién pincha el lobo? a ver chicos vamos a ver a ver Flor vamos a ver es... ¿dónde está el morrón? no la escuela de remo de este año es Polino Peña y Jorjito Atiente si no contestás esto vas a comer choribos vamos Poli que venís bien choribos está hay una oreja que la tiene blanca ahí levanta ahí levanta el aquí me es que me Y latidos, es que me gusta todo de ti. De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti. Ay, por favor. Esto es lo que está delante de cámara, porque detrás de cámara también hay un grupo hermoso. Que queremos un montón y que todos los días vienen acá con mucha alegría. Y con los que la verdad que nos hemos divertido mucho todo este año. Porque si algo hemos hecho, son fiestas. Sí, y vamos por más. Y les voy a decir algo. Dicho por muchos amigos nuestros, son el grupo que más fiestas. Cómo me gusta la noche, cómo me gusta la noche. Bueno, les propongo esto. Agarren cada uno una copa y cada uno diga algo. Si pueden ser cosas buenas sobre mí, ideal. Pero... Lo tendremos en cuenta. Toma, toma, toma. Gracias. Arranca Robertito. A ver, a ver, a ver. Amigo de la casa, Nachito. ¿Tienen todos? Sí, sí. No, el colo no tiene. Ay, colito, qué pena. Comparte con la mía, comparte con la mía. A ver, se preparó el brindis y él no tiene copa. Es un pelotudo. No, no me contó a mí, no me contó a mí. Te amamos. Es un pelotudo. Es la cita ineludible del mediodía. Vos sabés que la gente, y yo en casa te veo siempre con una persona que está conmigo hace muchos años y le digo, vamos a almorzar. Ahora no. Ay, mi amor. Está Florencia. Así que lo que quiero decir es que la gente con vos se ríe. Es un programa sano, es un programa que llega a la gente que lo necesita y sobre todo lo necesita en el momento que vos comenzaste. Así que cuando dijeron bien a Florencia Peña, dije, qué suerte. Están los pechos en la televisión. ¡Ah, qué bien! La verdad, le llevas alegría y pasa a la gente que es mucho, mucho decir. Muy bien. Nachito. Bueno, la verdad que me sorprende, no tenía nada preparado. Quiero... Básicamente, no. Nada, que es verdaderamente un flor de equipo. Delante de cámara y detrás me quedo con eso que decías recién. Y que se trabaja contento, se trabaja bien, a gusto, cómodo, con muy buenos compañeros. Y por muchos años más, obviamente. ¡Vamos! Muy bien. ¡Cari! Yo, bueno, quiero agradecer a todos por haberme elegido ser parte de este Foro del Equipo en la otra vida, en esta nueva vida. Así que, bueno, es un gran año para celebrar el amor. Y el equipo, bueno, muy feliz de todo. ¡Feliz sobre vida! Bueno, voy a decir algo. Son tiempos televisivos, ¿no? Me encanta, me encanta. Realmente el equipo es hermoso. Yo soy la mamá de la conductora, entonces muchas cosas no puedo decir. Pero me abstengo de algunas. Pero realmente les deseo lo mejor para el año próximo. Que tengamos más empatía, más vacunas, por favor. La gente que se vacune. Nada más. Nada más. Muy bien. ¡Amica! 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 ¿Puedo mimarla un segundo a la norma? Sí, sí. Porque yo quiero terminar el año tirando un audio. Sí. ¡Ah, muy bien! El audio del año. Es lo tuyo. Si me dan 40 segundos, la idea era mimarte y, bueno, felicitarte por tu hija. Hay un dicho que asegura que la fruta nunca cae lejos del árbol. Ahora conociéndote a vos, entendemos por qué flores como es. Pero bueno, no hay nada más lindo que descubrir a la gente a través de la retina de quienes te aman. Y en este caso, tu nieto Toto tiene algo para decir. No, me muera. ¿Me vas, venia? A ver. Bueno, escuchemos a Toto. Hola, abuela. Acá Toto. Nada, llegando a fin de año. Un año bastante difícil, pero con momentos muy, muy lindos. Nada, la verdad, un año increíble que pasamos juntos. Hicimos un viaje que para mí fue maravilloso. Nuestras charlas, nuestros momentos. Nada, no me lo voy a olvidar jamás. Y te agradezco por todo, por acompañarme, por bancarme y nada, por ser quien sos. Una abuela magnífica y una persona increíble también, que eso es lo más importante de todo. Así que nada, te amo y te mando un abrazo enorme para empezar este año de la mejor manera. Es lindo, Toto. Un varón de 18 tan cariñoso nos encuentra mucho. Me mataste. Quédense, quédense. Bueno. Sí, cariño habló. Sí, poli. Bueno, yo quiero decir, bueno, palabra de agradecimiento, obviamente, para todo el grupo. Algunos conocía, otros no tanto. Bueno, Flor, yo siempre la siento como si fuera una pariente, ¿no? Porque hemos trabajado mucho a lo largo de la vida, nos vamos encontrando. Y bueno, nada, este programa me devolvió un poco la alegría, venía un año muy difícil. Yo, la pandemia nos ayudó a estar juntos, a acompañarnos. Así que nada, y como dice Flor, el equipo de atrás de cámara que no se ve también es casi como de la familia para mí. Así que nada, muy agradecido. Y al canal, obviamente, por supuesto. Así que, Flor, te amo. Y chicos, gracias por el aguante. Y por este año lindo que me hicieron compartir. Y a Robertito, a mí nos conocemos de chico también. De la cachaca. Te queremos. Muy bien. Bueno, yo quiero decir que me encanta estar acá porque todos saben y como es de público conocimiento, pensamos muy distinto. Y está bueno poder hablar, sobre todo en un país donde pensar distinto es una declaración de guerra. Flor y yo tenemos un pensamiento casi opuesto. Y, sin embargo, nos podemos llevar muy bien. Quiero decir que todo el equipo es maravilloso. Acá lo paso bárbaro. Voy a decir solamente que el café que traen es horrible. Por favor, cambia el café. Cambia el café. Le sirve para dejar para el inodoro, nada más. Salud, feliz año. Salud, feliz año. Bueno, para mí es un debut porque nunca hice cámara. La vengo remando hace muchos años. Y la otra no te dejaba. Y se te nota. Y se nota mucho. Y se nota mucho. Así que gracias a mis compañeros, a mi gente de móvil que aprendo, crezco. Y también a toda la gente de producción, sobre todo, que ha puesto a mí también en el canal. Así que muchas gracias. Y fundamentalmente a mi amada Florencia Peña. ¡Ay, te amo! ¡Bravo! Bueno, yo estoy muy agradecido por todo. ¡Ay, se pone colorado! ¡Sí, lindo! ¡Se pone colorado! Yo también, como muchos, venía de un año difícil. La gastronomía fue muy dura. Y arranqué acá en Flor de Equipo. Y bueno, ya hace un año. En enero cumple años mi hija. Así que muy feliz. Feliz de compartir con ustedes. De hacer el café, los huevos. De comprar morrones en cantidades. Y nada, estoy muy feliz de trabajar con vos, Flor. Y con todos. La verdad que yo soy un agradecido de ese trabajo. ¡Bravo, Colo! ¡Bravo, Colo! ¡Bravo, Colo! ¡Te queremos mucho! Y que no se siga cocinando tan rico. Bueno, yo, este, cortito, pero... No te queremos que vas a... Siéntense, por favor. Pónganse. No te emociones, Nancy. No, a ver, lo que quiero decir básicamente es que no te conocía, Flor, y ¿sabés? No nos conocíamos. Y me llevo a este programa no solo un excelente momento. Y que no todos los programas sacan lo mejor de uno. Yo creo que realmente este programa a mí me saca lo mejor desde todo punto de vista. Pero además me llevo a una amiga. Porque la verdad que he conocido a una persona maravillosa, hermosísima, de excelente corazón. Y que espero que el 2022 te haga aprender aún más a seguir cuidándote. Porque la verdad que necesitas cuidarte. Eso es mi mensaje. Y para todos, cuidémonos desde todo punto de vista. Me parece que la pandemia nos tiene que enseñar a todos a cuidarnos. A cuidarnos porque se pierden muchas cosas. Cari, sos lo que más me emociono este año, quiero decirlo. Pasó ya y ya está. Pero la verdad que nada, lo que hemos orado por vos, hasta nosotros, que yo no creo casi en nada. Pero la verdad que nada, es algo que tenemos que agradecer. Bueno, estamos despidiendo el año, no nos estamos despidiendo del aire. Volvemos. ¡Levanta un poco! ¡Vos nos estás pelando! Esto continúa. El primero está sacado. Tommy tiene un audio antes de que Paulo hable, por el chico de los audios. Y yo tengo el sueño de que Analia ponga un audio mío, así que solamente aprieta play. Mirá, si vas a ver que... ¿Qué será? Hola equipo. ¡Noé! Los quiero. Bueno, quería estar presente hoy también, así que les mando un beso gigante. Fue un placer haber compartido este año lo que me divertí, lo que me reí, lo que me hicieron disfrutar cada una de las mañanas todos. ¿Lo que culió? ¡No! En ese programa siempre fue el equipo, ¿no? Y desde que Flor lo dijo el primer día, se fue comprobando con el correr de los días. Así que estoy muy feliz de haber pasado este año con ustedes, de haber... Bueno, ya está, ya está. ¡No, no! Aceleralo, ponelo rapidito. Jodida hasta el último día del 2021, jodida. Ponelo en uno, dos, cinco. Un minuto dure el audio. Mandalo, pasalo al grupo. Saludos, no. Bueno, Paulo, Paulo. Quedó yo, cortito. Del programa, recuerdo, la primera reunión que fue por acá, ¿te acordás, Flor? Sí. Dijo, Flor, escúchame, mira, yo lo que quiero, no sé si va a haber un mes, dos meses, un año el programa, pero que todos vengan con ganas a laburar. Y hasta el día de hoy, la cara, los que están atrás, todos los que estamos delante, venimos con muchas ganas a trabajar, porque la pasamos bien y porque es todo un grupo de amigos. Y para usted, el 2022 tiene que ser un gran año, y va a ser un mejor año. ¡Vamos, Ojalá! Sí. Bueno, yo lo que les quiero decir, porque se los digo todos los días, porque yo, si hay algo que soy, soy cariñosa, es que estoy muy tomarente. No, no, para mí, primero es la primera vez que yo, digamos, incursiono en la conducción de esta manera tan contundente, lo había hecho antes, de otras maneras, es la primera vez que soy de alguna manera la cabeza de un grupo a quien admiro profundamente porque se los digo a todos. Me encantan las personalidades, me encantan que cada uno de ustedes tenga el lugar y el espacio para sentirse bien, contentos. Yo vengo muy feliz a trabajar y amo que se quieran quedar y que continuemos un año más juntos, porque en general en estos programas la gente entra, sale, agarra trabajos mejores, quizás no se va tan contenta, y yo lo que siento con este grupo es que nos hemos ido afianzando mucho durante este tiempo. Y yo siempre se los dije, para mí somos un elenco, yo vengo del palo de la actuación, y en la actuación no da igual quién hace un personaje, y a mí no me da igual quién está sentado al lado mío, quién está del otro lado bancando los móviles como Renzo y Nacho que hacen un laburo extraordinario, quién está dirigiendo, quién está produciendo, los chicos acá en el piso, absolutamente a todos, Telefe entero, quiero agradecerles por esta oportunidad y por seguir trabajando juntos. Así que gracias y que tengan un gran comienzo al FETE, el año 2022 para todos, y nos vemos el año que viene. ¡Vamos! ¡Feliz año! ¡Buenos días! ¡Hasta el año que viene! ¡Hasta el año que viene! ¡Hasta el año que viene! ¡Hasta el año que viene!